...del periodo de libertad Luis Fernando Camacho al centro penitenciario de San Pedro de Chinchocorro. Creo que ha sido importante todo el trabajo que se ha realizado desde el ingreso mismo, que se ha dado al mismo centro, habilitando un espacio suficiente para que el periodo de libertad pueda mantenerse en seguridad en este centro penitenciario. El día 30 de este mes, en diciembre, hemos estado acompañando todo este trabajo y en ese sentido, el mismo 30, viernes 30 de diciembre, se ha realizado una primera convocatoria por parte de esta autoridad, mediante convenio con el Hospital de Clínicas, para que esta instancia pueda enviarnos los médicos especialistas necesarios para una valoración y una revisión. En esta junta también han participado médicos de la Administración Penitenciaria, la primera junta. Una de las determinaciones que se ha tomado de esta primera junta, justamente ha sido que se vaya a convocar al médico tratante del privado de libertad. Es así que se ha contactado mediante la familia, con este médico que es un médico de cabecera, es un médico tratante, el doctor Palacios, para que también participe de una segunda junta que hemos realizado el día 31, sábado 31 de este mes. Primeramente, la junta ha establecido que el priori libertad Luis Fernando Camacho se encontraba estable de salud, después de la revisión. La junta también ha establecido que cualquier tipo de tratamiento no tendría dificultad en realizarse en el mismo centro penitenciario, puesto que se ha manifestado en la revisión que el paciente se trataba este tipo de enfermedades en su domicilio, no así en una clínica allá en el departamento de Santa Cruz. Entonces, quiere decir que normalmente él lo hacía en su domicilio, el tipo de atención médica que realizaba. En este sentido, la junta ha sido consecuente de esto y ha recomendado que el tratamiento también se lo pueda llevar allá en el centro penitenciario. Asimismo, han solicitado a la junta también que haya una valoración psiquiátrica-psicológica, para que también, de la misma manera como hemos hecho con otros casos, pueda apoyar y ayudar. Otras medidas que la administración penitenciaria ha asumido justamente es el tema de que ingresen las visitas. Al segundo día, pese de tener un protocolo de trabajo que estábamos realizando como administración penitenciaria por temas de salud, para evitar cualquier tipo de mal información a los medios de comunicación, es que esta autoridad ha establecido de que un miembro de la familia pueda acompañar en las noches o en los momentos que sean necesarios al privado de libertad. La familia ha aceptado, hay una persona que está en su tercera noche el día de hoy, desde el primer día al último día que estamos ahora, hay una persona que está acompañando todo el tiempo al privado de libertad. Una persona que es parte de confianza, de alta confianza del privado de libertad. La prima, uno de los miembros de la familia, ha estado ingresando constantemente al centro penitenciario. Los abogados han estado ingresando constantemente al centro penitenciario. La administración penitenciaria ha mantenido una comunicación constante desde el primer día que ha sido trasladado y ha sido depositado mediante el mandamiento de detención preventiva en el centro penitenciario, coordinando con los abogados y con la familia para evitar cualquier tipo de susceptibilidad y cualquier tipo de tergiversación de la información. Respecto a los alimentos, también debemos informar que se ha solicitado a la familia si hay algún tipo de desconfianza por parte de la administración penitenciaria que puedan, como establece la ley, acoso del privado de libertad, puedan traer los alimentos. Y esto sin duda va a limitar para que ellos puedan tener algún tipo de susceptibilidad.